Estamos en el Centro de Visitantes de Torla y vamos a ver la película Ana Salvaje. Realmente lo que se ve es vida, muchas vidas y alma. Una mezcla de música y la imagen preciosa. Le da una sacudez y abre los ojos y disfruta de la vida con calma. Es porque está bien chula y porque da mensajes importantes. Y emociona mucho. Es una película bien emocionante. Es una forma bonita de conocer de verdad el río Ara y también de conocer la historia de Martín e Isabel. Y que se ponen en valor muchísimas cosas, más allá del mero hecho del viaje. Que todo vuelve al pasado. Todo comenzó ahí y hay que seguir defendiéndolo. Del respeto que transmite en cuanto a valores a transmitir a la infancia. A recuperar un desarrollo sostenible. A recuperar todos aquellos valores que se fueron forzosamente. Me transmite además una humanidad enorme por el trato que se da a aquellos que tuvieron que dejar forzosamente sus casas para nunca volver. Que es algo que tenemos la obligación de transmitir a nuestras generaciones. Como padre de una niña de seis años, para mí es un valor que efectivamente hay que transmitir. Los pichones hay que enseñarles a que huelen sobre los ojos de sus sueños. Humana, tierna, espectacular, imperecedora. Pedaleando, ciudades subiendo cuestas. Pedaleando y baja turba abierta. Pedaleando, generas endorfinas. Pedaleando, ahorrando gasolina. Pedaleando, miles de atardeceres.